Bueno, cambiamos el foco de Argentina y miramos hacia Brasil, pero lo que puede estar llegando desde Brasil, porque el gobierno anunció que se habilitó la importación de algunos cortes de carne con hueso desde Brasil, a partir de que algunos estados obtuvieron el certificado de ganado libre de aftosa sin vacunación. Uno de los objetivos es la reducción del precio de algunos cortes con hueso. Pero justamente, según estimaciones hechas por distintos importadores, se espera que varios de estos cortes lleguen a Uruguay con un precio entre 15 y 20% más barato de lo que se está comercializando actualmente. Vamos a tratar de entender un poco mejor esta medida y por eso nos acompaña en Estudios el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Juan Ignacio Bufa. Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, gran gusto estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un viejo reclamo de los vendedores de carne. ¿Por qué se toma esta medida en este momento? Lo primero es que en el Uruguay se importa carne desde hace bastante tiempo. De hecho, nosotros de la carne que consumimos los uruguayos, un porcentaje que se ubica en un 30% más o menos, es de carne importada. Y esto es una cosa que es buena. ¿Por qué es buena? Porque el Uruguay accede a los mejores mercados del mundo, por lo tanto coloca su producción en esos mercados y compone parte de su demanda interna con la importación de carne cumpliendo todos los requisitos, obviamente, que está, además de decirlo, asociado a la inocuidad de esos cortes. Entonces, la importación de carne no es una novedad. Ya venimos importando desde hace bastante tiempo. ¿Cuál es la novedad o qué se agrega ahora? Venimos importando carne sin hueso. Se agrega la novedad de que de ciertos estados de Brasil, que tienen un estatus sanitario superior al Uruguay, se permite la importación de carne con hueso. Carne con hueso es lo que todo el mundo tiene en la cabeza, es el asado, obviamente. Bueno, un corte bien popular para el Uruguay. Se va a permitir la importación de esos cortes. ¿Y cuál es la otra novedad? Es que se amplía la cantidad de actores que puedan importar. Hasta el momento, por ejemplo, las empresas frigoríficas que exportaban hacia el exterior no tenían esta posibilidad de importar la carne. Bueno, ahora se incorpora a estas empresas también la posibilidad de importar toda esta carne destinada al mercado interno. Entonces, el efecto son dos. Se amplía la cantidad de cortes que se permite importar y se amplía los actores que participan en este negocio de importación de carne para venta en el mercado interno. ¿Hasta ahora quiénes eran los que importaban carne? Agentes que exclusivamente estaban dedicados al mercado interno, justamente. ¿Y este cambio de habilitar a esta serie de empresas a que también puedan ser ellas quienes importen además de exportar, por qué se da? Se da porque, a ver, nosotros teníamos... Lo que preservamos siempre es nuestra relación y nuestro vínculo con los mercados externos. O sea, esa es la variable principal que nosotros tenemos. Bueno, se generó un mecanismo a partir del cual estos exportadores importan la carne y la tienen segregada en otro lugar para que participen en este negocio. Entonces, al ampliar la cantidad de oportunidades de lugares que podemos importar, al ampliar la cantidad de actores que pueden importar, bueno, esas son condiciones que facilitan o generan mejores condiciones a la competencia. Estuvo hablado de una referencia de reducción de precios. Yo creo que decir de que esto va a bajar el precio, siempre jugar con eso, es complejo. Lo que sí esta administración está haciendo es generando las condiciones de competencia para que se pueda eventualmente traducir eso en un mejor precio a los consumidores. Desde la Unión de Vendedores de Carne se anunció que podría existir eventualmente una reducción de un piso de un 10 hasta un 20%. ¿No coincide con que eso se pueda dar? No, no, no. Lo que digo es que no me aventuro a dar ninguna cifra. Lo que desde el gobierno tenemos que hacer es generar las condiciones de competencia para que se traduzca esa competencia. Cuando hay competencia siempre los consumidores son los beneficiados. Por lo tanto, bienvenida sea la cifra que está proponiendo y diciendo la Unión de Vendedores. Lo que sí es cierto, y más allá de esta novedad puntual, es esa carne que consumimos de manera importada, quizás salvo alguna excepción, tiene que ver con que Uruguay coloca a mejores precios y productos de calidad y se compra, digamos, una carne más barata. O sea, el efecto que genera en el mercado es ese, se empuja el precio hacia abajo. Y yo creo que ese es el efecto directo, pero me parece también que esto hay que leerlo en el marco de una vocación del Uruguay de apertura al mundo. Cuando decimos que el Uruguay tiene que abrirse al mundo, obviamente es para colocar mejor sus productos en el mundo, pero eso es ir y vuelta. También el mundo quiere colocar los productos acá. Y me parece que estos procesos de apertura, meditados y lentos y bien procesados, se enmarcan dentro de ese proceso. En ocasiones, en el imaginario, está la carne brasileña, como esa carne dura, como la carne de Ceú, que es una cosa corriente que sucedía cuando las personas van a Brasil y comen carne. ¿De qué tipo de carne, qué calidad de carne estamos hablando? A ver, hablar de calidad de carne de uno de los mayores productores de carne en el mundo y exportadores como es Brasil. O sea, Brasil tiene toda la mejor calidad de carne en el mundo. Y ¿saben lo que pasa? Si va una doña a comprar una carnicería y el corte es duro, lo que va a hacer es no comprarle más. Y punto. Y entonces el importador va a tener que buscar mejor proveedor. Eso es lo sano y lo bueno de tener competencia operando en este negocio. Pero la certeza de que, obviamente, la carne, tanto la paraguaya como la argentina, es carne muy buena. ¿Y esto se podría hacer con algunos productos que tradicionalmente son más baratos en Brasil, como el pollo, por ejemplo? Es que, de hecho, se importa pollo. Nosotros, el pollo, números muy redondos, cerca del 5% del pollo que consumimos los uruguayos, viene de importación, básicamente de Brasil, Chile, algo de Estados Unidos, algo de Argentina. Es una cadena que nosotros estamos trabajando y potenciando enormemente. El pollo tenemos unas oportunidades muy grandes de generar una cadena exportadora, que es muy relevante para todo lo que es hoy la zona metropolitana, pero que se puede desplayar al resto del país. Y estamos trabajando muy, muy, muy cerca del sector privado en el desarrollo de mercados. Nosotros hemos contestado los cuestionarios. Cuando hablamos de abrir mercados, lo primero que hay que hacer es preguntarle al país si podemos portarle. Y eso es contestar un cuestionario que no hace una radiografía de cómo es el sistema de producción. Y eso hemos contestado no menos de cuatro cuestionarios para poder abrir mercados, que es una condición absolutamente necesaria para que el sector avícola dé el salto, que merece ese sector porque realmente tiene enormes oportunidades, económicas y sociales sobre todo. Hay una cadena, se estructura una cadena de gente vinculada al rubro que nosotros la estamos mirando para potenciarla de todas maneras. Este 30% de importación de carne que tiene Uruguay, ¿puede verse modificado por este cambio? Y bueno, sí, eventualmente sí. Al ampliar las posibilidades de los lugares que podemos traer, al ampliar la cantidad de actores, eventualmente puede cambiar este porcentaje. Y si seguimos como estamos por suerte, colocando toda nuestra producción a los mejores mercados del mundo, a un precio realmente muy bien. Para poner en perspectiva, nosotros la carne con hueso la exportamos, nuestro precio en el puerto, 4.500 dólares. La carne con hueso brasilera vale 2.500 dólares en el puerto de ellos. A esto hay que agregarle todos los costos de importación y demás. Pero para tener idea de qué magnitud estamos hablando. ¿Y por qué Uruguay vende más caro? ¿Porque la carne es de mejor calidad? ¿Porque la marca de Uruguay es mejor? Porque tiene acumulado una serie de trabajos y de intangibles que son muy importantes y que como país no tenemos que poner orgullosos. La carne uruguaya puede acceder a los mejores mercados porque ha acumulado bienes públicos. ¿Qué quiere decir con esto? La sanidad, por ejemplo, en la ganadería nuestra, mucha de la sanidad, el gobierno define y ordena qué hacer la sanidad. Cuando el gobierno definió que cada animal tenía que tener una caravana y la trazabilidad, eso es un bien público. Cuando el gobierno decidió que tenía que tener una oficina como INAC para promover el comercio exterior, ese es un bien público. El Uruguay ha acumulado una serie de bienes públicos que nos permite ir al mundo y decirle, hey país, tengo esta carne y la produzco de esta manera y te muestro cómo la produzco. Por lo tanto, accedemos a los mejores mercados por esa acumulación de bienes públicos que es clave. En la ganadería, en los sectores agropecuarios o en el sector agropecuario en general, que ha sido exitoso en la inserción internacional, parte de ese éxito es que somos un país previsible, pero parte de ese éxito es que hemos generado una serie de bienes públicos que sobre esos bienes públicos estructuran los privados y generan valor. Y eso nos permite entrar a los mejores mercados del mundo. Hoy, actualmente, Brasil representa el proveedor de carne vacuna más grande que tiene Uruguay con un 80% de la torta, seguido por Paraguay, que tiene un 20%, pero ¿esta maniobra cree que puede fortalecer aún más a Brasil? ¿Y qué riesgo implicaría tener un proveedor tan... O sea, no, si no implica... A ver, sí, sí, o sea, obviamente va a favorecer a Brasil porque esto es una resolución que dice Estado brasileño con estatus sanitarios mayor al Uruguay. Por lo tanto, vamos a tener mayor oferta de ganado de ese país y eventualmente, si eso funciona, no tiene otra cosa que crecer la participación de Brasil. Si hay un riesgo en eso, y bueno, no veo un riesgo aparente. En todo caso, se buscarán otros mercados. Eso es lo bueno de tener varios actores jugando a la cancha. Me quedé pensando en estas políticas públicas que han hecho el diferencial del agro uruguayo. Muchas tienen que ver con una apuesta a la ciencia y la tecnología en el INEA, por ejemplo. ¿Cómo ve esta discusión que está sobre la mesa respecto a la escasez de fondo para la ciencia en la rendición de cuentas cuando la ciencia y la tecnología juegan un rol tan importante en este diferencial que ha tenido Uruguay? Los científicos uruguayos han jugado mucho. Absolutamente. A ver, voy a hablar de la ciencia y tecnología vinculada al sector agropecuario, que es lo que conozco y conozco en profundidad. Pero mucha gente no sabe el rol que ha jugado en este punto. Sí, totalmente. A ver, para producir más, uno tiene que tener cuatro factores alineados. Que haya negocio, que haya un paradigma tecnológico superador, o sea, justamente va a ir el rol de la tecnología. Si nosotros no sabemos cómo producir más, mal vamos a dar los saltos productivos. Por lo tanto, ahí la ciencia y tecnología juegan un rol importante. Que exista la vocación de las personas a dar esos saltos productivos y que tengas un marco jurídico para procesar eso. Por lo tanto, la ciencia y tecnología es clave en dar esos saltos. En el INEA tiene su presupuesto, que es compuesto por aportes del Ejecutivo, que hoy se ubican durante tres años en 600 millones de pesos, y después hay un aporte por parte de los productores de un adicional de los productos que venden. Eso, como se ha incrementado el valor que venden los productores, esa cuota aparte va creciendo. Por lo tanto, el presupuesto del INEA hoy está en torno a los 1.350 millones de pesos y se ha mantenido, digamos, no se ha reducido en nada, fruto de que hay un entope del Ejecutivo por tres años de 600 millones de pesos. Eso es bueno. El INEA está generando muchísimas respuestas a las demandas que tienen los productores y es la que nos permite dar los saltos productivos. Y voy a detenerme en dos que son bastante interesantes. Por ejemplo, en la generación de cultivos que permitan reducir el uso de fertilizantes. En la agricultura se hace la soja y después de la soja viene el cultivo de servicio. Ese cultivo se ha trabajado en que ese cultivo sea fijador de fertilizantes, fijador de nitrógeno. O sea, que plantamos una planta que fertiliza el suelo. Bueno, y eso es un cambio absolutamente impactante a la agricultura. Permite, por ejemplo, bajar la demanda de nitrógeno en un contexto que ha crecido muchísimo el precio, fruto de la guerra y fruto del precio del petróleo. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo muy concreto de trabajo de Iña en todo lo que refiere a el desarrollo de alternativas forrajeras que mejor la utiliza el ganado. O sea, pastos que los comen y son más eficientes y producen menos metano en una discusión ambiental que está tan instalada. Entonces, el rol de la ciencia es fundamental. El Iña tiene los recursos necesarios para seguir trabajando. Siempre en esta discusión de recursos, la primera definición es que nunca son suficientes. Ahora, si siempre nos quedamos con que no son suficientes, nunca somos lo suficientemente creativos para usar los recursos de la manera más eficiente que los tenemos que usar porque, como dije al inicio, por definición, nunca somos suficientes. Ya que introduce el tema metano que lo mencionó, que ha sido discutido en su momento, leí hace un par de semanas una columna en El Observador de Eduardo Blasina hablando a propósito de Nueva Zelanda y una política que va a empezar a instrumentar y es de una especie de cobro, un impuesto a la producción de metano o al ganado por la producción de metano. Y él, de alguna forma, lo que planteaba es que, bueno, ahí Nueva Zelanda genera un cambio disruptivo porque es algo que hasta hoy no se estaba pagando y que podía empezar a ganar en imagen y sacar cierta ventaja en imagen como, digamos, una producción más amigable con el medio ambiente. No sé si usted viene siguiendo esa discusión y qué opinión tiene sobre esto. A ver, el Uruguay tiene que dejar de mirar, estos temas tiene que dejar de mirar a Nueva Zelanda, Australia, Irlanda. ¿Por qué? Porque el Uruguay tiene un peso específico demasiado grande en esta discusión para estar mirando a otros. El Uruguay está liderando este proceso. ¿Por qué digo esto? La discusión ambiental, todo lo que discutimos, en el fondo es una discusión por la gestión de la información. A ver, ¿qué es lo que hace Irlanda? Irlanda, por ejemplo, dice, este productor produce de esta manera. ¿Pero por qué lo hace? Porque genera encuestadores que van y le preguntan al productor qué es lo que hace. Le preguntan todo y dice, bueno, produce de esta manera, por lo tanto, tiene este indicador ambiental. El Uruguay, históricamente, gracias al desarrollo de los bienes públicos, ha desarrollado un conjunto de información, de registros administrativos que permiten mostrar al Uruguay de qué manera produce. Porque en el fondo, cuando hablamos de metano, es una ecuación muy simple, y disculpen que estoy simplificando la discusión, pero es una ecuación muy simple que depende de variables que los productores todos los años registran con otro objetivo. Dicose para ver cuántos animales tienen, el SNIC para ver cómo se venden los animales entre los productores, el INAC para ver a qué peso de faena tienen los animales. O sea, nosotros tenemos un conjunto de sistemas de información que nos permiten ponerlos al servicio de obtener indicadores ambientales. Y en esto, ningún país del mundo puede hacer lo que puede hacer Uruguay. Que productor a productor puede, a través de los registros administrativos que se pensaron con una lógica de control, de registro, o lo que fuera, ponerlos en servicio para tener indicadores ambientales. Ahora, no creo que ningún país pase a ser vanguardia por imponer un impuesto en este tema. Un país pase a ser a la vanguardia de este tema por poner a disposición del mundo, no solo mostrarte cómo producimos, sino mostrártelo a partir de sistemas que sean auditables. Que venga una Europa y diga, bueno, vos producís tanto metano, pero ¿cómo lo calculás? Así. Tengo los registros administrativos de un productor que si no los cumple, los puedo multar y yo lo calculo de esta manera. Eso tiene una potencia bárbara. Por lo tanto, acá el Uruguay va a empezar a liderar este proceso porque tiene todas las condiciones para hacerlo. Y un impuesto no creo que sea el camino para ponerse a la vanguardia de la discusión. O sea, lo que usted dice es que Uruguay puede liderar a la hora de ir hacia la certificación de las emisiones, por ejemplo. Por ejemplo, pero que en definitiva no tenemos que perder de vista que toda la discusión ambiental está amparada sobre el paraguas de producir alimento. Nunca en el mundo producir alimento de la manera que produce Uruguay es malo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poder mostrar la manera que producimos de la manera que el mundo lo quiere comprar. ¿Qué es lo que Uruguay ha hecho históricamente? Entonces, ha mostrado al mundo la forma de producción que el mundo quiere comprar. Igual me quedó picando en términos general, digamos, Nueva Zelanda es un país joven como nosotros, ¿no? Y lo ha hecho mejor que nosotros en el balance global, digamos, ¿no? Más desarrollado, mejores ingresos para sus personas, menor pobreza, mejor educación. En fin, no, por eso de que no tenemos que mirar más a lo que hacen. No, a ver... ¿Alguna cosa podemos... Indudablemente las reformas estructurales que encaró Nueva Zelanda en su momento y que tanto dolor tuvieron, las giras que hicimos históricamente a ver los sistemas de producción de Nueva Zelanda, el modelo, digamos, de conciencia agropecuaria que tiene Nueva Zelanda donde un taxista le preguntás y te dice que es un país agropecuario. O sea, obviamente tenemos cosas para mirar, pero en este aspecto... El modo que discutan los presupuestos, que lo discute la sociedad entera, digamos. Totalmente. O sea, cosas que acá también se podría hacer porque están todos publicados y me parece que hay que generar una cultura en ese sentido. O sea, tenemos muchas cosas para mirar, adoptar, pero en este tema específico ambiental el Uruguay va a liderar. Le cambio de tema a UFA porque hay un asunto que, con lo que tiene que ver con las exportaciones, ha estado mucho sobre la mesa, que es la baja del dólar. La Unión de Exportadores ha llamado la atención sobre esto. Ellos señalan que, bueno, que la baja del dólar perjudica los ingresos que obtienen porque además después pagan los salarios en pesos, en fin, todo lo que han planteado públicamente. Paralelamente es un sector que en los últimos años ha crecido muchísimo, ¿no? El sector del agroexportación. ¿Cómo evalúan ustedes esos reclamos? ¿Los entienden? ¿Los valoran? ¿Piensan que en realidad sí, pero es un sector que ha ganado mucho? A ver, lo primero, digamos, eso de que un sector gane mucho o poco, esa no es una variable que por lo menos uno la pondere, o sea, uno trabaja para generar las condiciones para que todos los sectores ganen lo máximo posible posible porque es la única manera de generar desarrollo y trabajo y prosperidad. Entonces, esa variable de que porque alguien ganó mucho te tengo que dar algún, dar más o menos, no es una variable que por lo menos me sienta cómodo. Bueno, pero se habla del derrame, ¿no? El que gana mucho derramando, como se espera que derrame. Y está bueno marcar alguna cosa social del derrame. A ver, la variable tipo de cambio es una variable que es clave para el sector agroexportador, eso no, digamos, para el sector exportador y agroexportador ni que tal vez. Es una variable que es muy relevante y la seguimos permanentemente. Pero es una variable que juega mucho la competitividad, pero la competitividad también tiene otros elementos, otros conjuntos elementos. El precio de los diferentes productos se ha incrementado. Si uno hace una canasta de los productos que exporta Uruguay, de todo el mix de productos que exporta, bueno, ha subido un 13% en lo que va de este año toda esa canasta de productos y eso compensa en parte la pérdida de valor del dólar. También es indudable de que es un fenómeno que es mundial y que el Uruguay está en un proceso de exportación, se incrementaron en 1.4 millones de toneladas los granos de agrícola y esos son más dólares que entran. Por lo tanto, en el sistema que tenemos nosotros, al haber más dólares baja el tipo de cambio. Es una variable, insisto, que es relevante a la interna del Uruguay, que es una variable que es relevante cuando uno la mira con otros países. Porque en definitiva lo que es importante en esto es cómo es la competitividad con respecto a los países que tenemos, que nosotros transamos. ¿Qué está pasando con la devaluación de otros países? ¿Qué está pasando con la inflación de otros países? Eso también es un fenómeno que hace si ganás o perdés competitividad. Pero insisto, hay otros elementos. Y para hablar de generar competitividad, dos ejemplos, uno macroeconómico y otro más del sector nuestro. Cuando el gobierno decide tratar de usar lo más eficientemente la plata de todos los uruguayos y ahorrar 600 millones de dólares de los gastos que son recurrentes del Estado, esa es la variable que tiene más impacto en generar competitividad. Y al mismo tiempo gastar todo lo necesario en todo lo que es la pandemia. Esa lógica es lo que construye competitividad a largo plazo. Cuando hablamos de la agricultura, cuando hablamos de competitividad, nosotros en estos dos años que estamos en la administración, hemos hecho la mitad de las aprobaciones de los eventos biotecnológicos para producir grano. O sea, ¿qué era esto? Había avances de tecnología en Argentina, Brasil, Paraguay, que le permitía producir más y usar menos agroquímicos que el Uruguay no los tenía aprobados. Bueno, eso permitió, por ejemplo, que el área de maíz en Uruguay creciera abismalmente. Bueno, eso también es construir competitividad. Entonces, el tipo de cambio nos preocupa, el tipo de cambio que lo que sucede en Uruguay, obviamente le ponemos foco, hay que analizarlo en un contexto de ingreso de divisa, en un contexto regional, que también en un contexto mundial que está, digamos, bastante alterado, y hay que, además de esa variable, agregarle otras que generan competitividad. Una más, porque si no quedaría incompleta, me parece, la parte de la respuesta. Cuando hablamos de inserción externa, en términos generales, lo discutimos en los grandes tratados, pensando en la carne, sobre todo, ¿dónde están las principales preocupaciones del Ministerio de Ganadería? ¿En qué mercados habría que ponerle foco? Sudeste hacia sí. Estamos trabajando en carne vacuna, estamos trabajando con ese foco, estamos trabajando, contestando todas las cosas que tenemos que contestar asociadas a aquella región, potenciar lo que es Japón. Japón hoy estamos también entrando y tenemos un flujo interesante de carne, pero queremos potenciarlo ahí mucho más. Corea del Sur es otro mercado que estamos... ¿A través de cuotas, no necesariamente tratados de libre comercio? A ver, los mercados se desarrollan teniendo dos llaves, una llave sanitaria y una llave arancelaria. Al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca le compete abrir, o sea, generar las mayores llaves sanitarias del mundo. Después, o sea, teniendo habilitados sanitariamente los mercados, vendrá una discusión si es viable en términos de arancelaria o no. Pero al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, tiene que trabajar en esa apertura sanitaria de todos los mercados posibles. Bien. Juan Ignacio Bufa, su secretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes y como siempre a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y cuando se la...